Han pasado 18 días desde que se conmemorara en toda Cuba el 65 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Su líder, Fidel Castro Ruz, cumpliría hoy 92 años, y esto es motivo de celebración en todo el orbe, porque su trayectoria revolucionaria lo convirtió en la esperanza y salvación de millones de cubanos y personas en el mundo. La universalidad de José Martín, autor intelectual de las acciones del 26 de julio de 1953, le heredó el comandante en jefe de la Revolución Cubana, quien no solo se convirtió en el líder indiscutible del pueblo cubano, sino en referente para la defensa de las causas más justas y nobles de la humanidad. Bajo la conducción de Fidel y el heroísmo de su pueblo, en Cuba se radicó el analfabetismo, se multiplicaron los hospitales y los centros de educación, y se comenzó a trabajar sin descanso en pos de conquistar toda la justicia social posible. Pero la obra de Fidel no se circuncribe a los límites de una nación. Él le enseñó a su pueblo que es necesario luchar por sí mismos, pero que es también imprescindible luchar por los demás. Por eso miles de cubanos cruzaron el Atlántico para combatir hombro con hombro con los hermanos africanos por su libertad y contra lo prohibido su régimen de la Parjei. Miles de médicos se encuentran hoy en diversas partes del mundo, salvando vidas sin importar raza, sexo, edad, filiación política o creencia religiosa. Es por eso también que los maestros cubanos no solo reciben en Cuba estudiantes de otras nacionalidades, sino que llegan hasta otras tierras con métodos de enseñanza para que sus habitantes aprendan a leer y escribir. Hoy todo el pueblo de Cuba comienza la discusión del anteproyecto de una nueva constitución para la nación, y no podía ser en otra fecha que se iniciara este proceso en el que cada cubano debatirá y decidirá el futuro de la patria. Si hace 92 años nació en Virán, Holguín, el hombre que cambió el destino de millones de cubanos, hoy son millones los cubanos que dejen su presente y futuro guiados por las enseñanzas de Fidel, quien demostró que sí se puede construir una sociedad más justa a pesar de las disímiles presiones imperialistas, que van desde agresiones militares hasta un bloqueo genocida. Sus magistrales discursos, reflexiones y su trascendental concepto de revolución dotan a cada cubano y revolucionario del planeta de las herramientas necesarias para construir un mundo mejor y seguir luchando sin descanso contra el imperialismo. Mientras existe un ser humano digno que luche contra la injusticia, Fidel estará vivo, y me atrevo a decir que siempre estará entre nosotros, porque ese es el sentir de millones en esta tierra.